¿Qué pasa mis ecateretes? Espero se encuentren bien, el día de hoy les vengo a traer una gran animación de un juego que les gusta, algo turbio pero sé que les va a divertir y sacar risas, así que disfruten mucho el video mis panas, pónganse cómodos. Bueno aquí dice que es una recapitulación de todos los multiuniversos de Sonic. Esta música también es típica amigos. ¿Qué en OO o Sonic que es esa seña? Carajo le pego en sus bolas, literalmente. Ok vencimos al Dr. Eggmax, o sea al Dr. Huevos. Hey miren ahí está Bills. Pero que carajo OO, que acaban de ver mis ojitos eso si que no me lo esperaba. No entiendo esta referencia de Robor Sonic. No se puede parar el muy tonto. Oh si este si es de mis épocas, no recuerdo como se llama pero yo lo jugaba. Snooping as usual Icy. No entendí el chiste la verdad. ¿Por qué se ríen? Es más quienes se ríen. O se transformó. Chin perdió sus gemas. No coste robo las gemas. Ella ese no le vas a dar un besito Sonic. Oh no, pensé que no lo haría, y el Bills ahí como de bien emocionado. Falta ya este morado, también te lo beses. Mundo de las carreras. Se buggeó, está buggeado, no pueden correr. ¿Qué onda con la cara de Sonic? Ese gordito quien es, no lo recuerdo. Hey Sonic, ¿qué te pasa? Tú no eres un asesino. Miren la cambio el Dr. Huevo. Josh, 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 Josh. Ahí no se comió a sus hijos, o hermanos saben que sean. Yo recuerdo que había un juego de Shadow buenísimo, solo que no recuerdo como se llamaba. Ay no, también estos se van a besar. Panas como se llamaba esta recuerdenme. WTF porque le crecieron. Este juego era uno de mis favoritos. A la A no, ¿qué haces? Los desintegro por completo. No era necesario tanta violencia. Oigan, si están resumiendo todos los juegos de Sonic en este video, oye, ya me han salido muchos de los que yo jugaba. Abeja. Abeja muerta. Cocodril o alimentado. Miren, este es el juego que les decía de Shadow, está buenísimo, solo que no me acuerdo como se llamaba. Utilizaban armas y todo. Ay no, o Sonic, eso no pasaba en el juego real. Bueno, en realidad no era tan sanguinario el juego. Ok, a ese sí que no le entendí, nadota. Este Sonic no sé cual sea, pero está cargando el mapa, esperemos a que cargue. Pero era meme, nunca cargo esta cosa. Sonic en ese esquí, pero se cae. Dale, tú puedes Sonic, agárrala, venga, venga. Ay no, no pudo. Es solo uno, vete derecho y ya. Este también era buenísimo el juego de las olimpiadas. WTF es Michael Haxon en versión Sonic. WTF es Michael Haxon en versión Sonic. Que cringe este concierto es, la verdad no creo que fuera necesario, además no entendí esa referencia. Si alguno de ustedes recuerda a qué juego se refieren con esta referencia, déjenmela en comentario porque yo la verdad que estoy tratando de hacer memoria y nada que me acuerdo. Ay no, la astilla, que dolor. Sonic con espada, eso sí que tampoco lo recuerdo. Le corto el brazo en un abrir y cerrar de ojos. Que perturbador se vio eso. Que pero que rayos, ¿por qué hizo eso? Miren lo que se come, se convierte. Ay no, pero que es eso, ¿por qué te lo comiste Sonic? Ve como te pusiste, que horroroso. Veo este juego y se vienen muchos recuerdos de mi infancia, lo jugaba mucho y era muy bueno la verdad, debo decirlo. Romero. Garfield. El de los ruglas. Ese es Toretto. 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 Ay no, justo apenas iba a decir que no fuera a ser eso. Porque todos se tienen que besar. Sonic Galaxio que no entendí mucho la verdad. Esta es la serie de Sonic. Oh si en esta serie estaba mamalísimo. Hasta le rebotan, si que lo hicieron muy fuerte. Este Sonic estaba chida, era un juego donde tu podías crear tu propio personaje. Pero creo que ya al último lo funaron porque terminó siendo muy malo. Hey todo bien con ese verde, parece que anda marihuana. WTF que es eso? No, 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 eso no, eso Doggy es una bomba, va a explotarte, corre. Este es el Sonic más reciente. No recuerdo el nombre pero si es el más reciente. Hey porque trae moscas. Ah caray se murió o que pedo, al parecer si jaja panas creo que si se murió. Chale ya está todo mosqueado el pana, pero bueno mis panas me gustó este juego la doy un 10, ustedes cuando le dan. Bueno si eres un gran fan de Sonic, si lograste captaste todas las referencias, si no te quedaste como yo jeje. Fue muy random el video pero me gustó espero, a ustedes también les gustará. Y si fue así, espero su like si tovais.